con Román Losinsky. Circuito Éxito. 7.49 minutos de la mañana. Nosotros continuamos con nuestro seriado con distintos expertos en materia de salud desde diferentes especialidades. Hemos hablado con un internista el pasado día lunes, ayer miércoles, con un neumonólogo. Correcto, gracias, Vero. Hoy toca el turno de un endocrino. ¿Por qué además? Bueno, porque llegó la pandemia, lo recordaremos hace dos años, ya casi nos encerramos particularmente los primeros meses y cambiaron nuestros hábitos también. Alimenticios, por ejemplo. Alguno habrá tenido excesos, alguno habrá consumido alimentos no habituales, a lo mejor más comidas al día, el tema ansiedad quizás tenga que ver mucho allí. Y luego cambio, no solamente alimenticio, en la rutina diaria. El sedentario a lo mejor se puso a caminar, el que hacía mucho ejercicio, pues a lo mejor hacía más, o de repente bajó el ritmo, se ancló al sofá quizás. Es decir, tuvo un impacto distinto en cada uno de nosotros. ¿Qué están recibiendo los especialistas en consulta? ¿Qué recibe un médico endocrinólogo? Bueno, esa es la razón por la que hemos querido consultar al doctor Carlos Carrera, endocrinólogo, uno de los médicos a cargo del programa de tratamiento de pacientes con diabetes del Urológico San Román. Estamos hablando de Tecni Diabetes. Doctor Carrera, permítame primero felicitarle, y a través de usted, a los médicos en su día. Muchas gracias, Román. Buenos días. Gracias por atendernos. Doctor, ¿qué están recibiendo en el consultorio en estos años, pero particularmente en estos dos primeros meses de este año 2022? ¿Qué impacto ha tenido en la pandemia en los pacientes que recibe? Bueno, ha habido un cambio en lo que veíamos en el año 2020 cuando comienza la pandemia 2021 y lo que estamos viendo ahora. Quizás al comienzo de la pandemia vimos muchos pacientes descompensados, sobre todo el grueso que vemos los endocrinólogos que son los pacientes con diabetes, por un cambio en los hábitos de su rutina. Muchos pacientes con menos actividad física, acuérdate que al comienzo la gente ni se atrevía a salir prácticamente, incremento de peso, alteración de sus valores metabólicos, sobre todo de la glucemia, y nos hacían muchas consultas online. En aquella época los pacientes no se atrevían a ir con razón a consultas. Luego eso fue cambiando poco a poco. Teníamos muchos pacientes a los cuales teníamos que ir ajustando el tratamiento vía telefónica porque comenzaron a ver, a notar que había un incremento en las cifras de la glucemia y una descompensación de su diabetes. Y teníamos que en el caso que los pacientes que utilizan insulina y poco a poco adaptando el tratamiento a sus nuevos valores. A medida que fue transcurriendo la pandemia, comenzó a ver que ya los pacientes, sobre todo con el venimiento de las vacunas, comienzan a salir y también comienza a cambiar un poco ya el tipo de consultas. ¿Qué teníamos entonces también? Muchos pacientes que tenían ya un año que no iban al médico, que habían dejado su rutina. Debemos recordar que un paciente con diabetes debe acudir en promedio a su médico tratante unas tres, cuatro veces al año porque tenemos un valor que se llamamos hemoglobina glucosilada que nos da el promedio de su glucosa de los tres meses precedentes. es el tiempo estimado en que deben acudir al médico para hacer ajustes en la medicación. Bueno, y conseguimos muchos pacientes que tenían muchas veces la hipertensión descompensada, la hipertensión es una enfermedad silente que no da síntomas. Y recuerdo muy bien el año pasado donde veía casi todos mis pacientes hipertensos con los cuales no había habido ajustes de la medicación que llegaban al consultorio con cifras muy elevadas y ellos sorprendidos, no entendían qué había ocurrido. Es que son enfermedades progresivas en las cuales, a medida que va pasando el tiempo, hay que ir escalando, subiendo las dosis en los medicamentos, añadiendo nuevos tratamientos y eso evidentemente no se había hecho. Ya para este año, como preguntan, en los últimos meses se ha ido normalizando un poco más la situación. Mucha gente, al menos los que acuden a consultas privadas en nuestra zona de influencia y en el Urológico de San Román, ya comienzan a ir a sus consultas habituales. Vemos el paciente tiroideo que viene a ajustar su medicamento de hipotiroidismo que lo deben hacer una vez al año. Los pacientes con diabetes estén en sus consultas habituales. Los pacientes han comenzado ya a normalizar tanto el peso como sus cifras de glucosa y ya estamos enfrentándonos poco a poco a las consultas más comunes. Y si tenemos ya un porcentaje mucho mayor de consultas presenciales que lo que teníamos hace uno o dos años, donde prácticamente al comienzo sobre todo el 100% de las consultas eran vía telefónica. ¿Esas alteraciones en el tratamiento o aquellos que más allá de alteración hayan tenido por alguna razón que suspender el tratamiento por algún tiempo durante estos dos años de pandemia? ¿Los efectos son reversibles? Es decir, ¿pueden volver otra vez a retomar la rutina habitual, tener su vida normal de nuevo? Sí, es bueno que hayas hecho esa pregunta porque se me pasó mencionarlo. Sí, teníamos muchos pacientes que habían suspendido el tratamiento, fármacos que no se conseguían en el país. Los pacientes muchas veces, algunos ni siquiera llamaban por teléfono a preguntar cómo podían, si tenían alternativas. Es importante señalar que la diabetes en particular es una enfermedad porque la glucosa elevada en sangre altera los pequeños vasos sanguíneos. Es por eso que los tejidos que se ven más afectados son aquellos que tienen muchos vasos pequeñitos. Entonces, siempre decimos que la diabetes es una enfermedad porque altera los ojos, la retina, los riñones, los glomérulos y los miembros inferiores porque altera los nervios periféricos. Todos estos son tejidos que tienen muchos vasos pequeños, chiquiticos, que se ven alterados su permeabilidad por la diabetes y los daña estructuralmente. Cuando hay un daño estructural permanente por más de 2, 3, 4 años, ya esos cambios son irreversibles. De manera que es por eso que el paciente con diabetes no puede consultar cuando tiene síntomas, cuando ya no está viendo bien o cuando tiene insensibilidad en los pies o cuando comienza a elevarse masivamente la presión arterial con la enfermedad renal porque ya los daños son irreversibles. De manera que sí tenemos un grupo de pacientes que, bueno, por mala suerte es difícil que vuelvan a la situación que estaban pre-pandemia pero tenemos algunos de que, bueno, una alteración transitoria de algunos meses de sus parámetros quizás no van a producir daños ya permanentes. Pero es bueno que hayas acotado eso. Muchísimas gracias doctor por su tiempo esta mañana. No te preocupes, siempre a tu orden. Y reiterar a todos los médicos en Venezuela nuestra mayor felicitación hoy celebrando su día era Carlos Carrera, médico endocrinólogo, uno de los médicos a cargo del programa de tratamiento de pacientes con diabetes, técnica y diabetes en el urológico San Román, siete cincuenta y siete cincuenta y siete.